Yo soy Dani, yo soy Dani, me dice creída, me dice presumida, me dice gordita que tengo pancita, no, eso es envidia, hace un mes empecé a crear y a crear... ¡Suscríbete al canal! ¡Chao Dani Lovers! ¡Los amo! ¡Suscríbanse, activen la campanita, denle a like y síganme en Musical.ly como Domomi Queen! ¡Los amo! ¡Bye! ¡Chao Dani Lovers!